Bienvenidos al canal de Alimentación Saludable. Aquí encontrarás videos educativos e informativos para mejorar tu conocimiento sobre nutrición y llevar una dieta balanceada. La milenrama, también conocida como Aquilegia migefolium, es una planta herbácea perene que pertenece a la familia de las Asteraceae. Es originaria de Yurache y se encuentra comúnmente en zonas templadas y subtropicales de todo el mundo. Es una planta resistente y fácil de cultivar y puede crecer en una amplia variedad de suelos y condiciones climáticas. Existen varios tipos de milenrama, incluyendo la milenrama común, la milenrama blanca y la milenrama rosa. La planta tiene hojas finas y plumosas, que le dan su nombre científico migefolium, que significa mil hojas en latín. Las flores de la milenrama son pequeñas y blancas, rosadas o amarillas, y se agrupan en cabezas aplanadas que pueden medir hasta 10 centímetros de diámetro. Las flores tienen un aroma fuerte y agradable y se utilizan en la producción de perfumes y aceites esenciales. La milenrama ha sido utilizada en la cocina tradicional de muchas regiones del mundo. Sus hojas, flores y tallos tienen un sabor ligeramente amargo y picante, lo que la convierte en una excelente adición a ensaladas y platos de verduras. En Europa, la milenrama se ha utilizado tradicionalmente para hacer cerveza y licores como el Chartreuse, un licor francés. También se utiliza en la cocina italiana para aromatizar platos de pescado y carne. En Asia, la milenrama se utiliza en la cocina tradicional china para hacer un té llamado shuasian, que se utiliza para tratar una variedad de problemas de salud, incluyendo dolores de cabeza, dolor menstrual y resfriados. En la cocina japonesa, se utiliza en ensaladas y salsas para sushi. También se utiliza en la cocina coreana para hacer kimchi, un plato fermentado de verduras. En la cocina india, la milenrama se utiliza en queris y platos de arroz. En América del Norte, la milenrama se utiliza en la cocina de los pueblos indígenas para hacer té y en la cocina tradicional de los Estados Unidos para hacer cerveza de hierbas. En Sudamérica, se utiliza en la cocina tradicional de Chile para hacer una infusión llamada palto. En África, se utiliza en la cocina etíope para hacer una salsa picante llamada abase. La milenrama tiene diversas propiedades medicinales que han sido utilizadas en la medicina tradicional durante siglos. Contiene compuestos como alcaloides, flavonoids, taninos, aceites esenciales, entre otros. Estos compuestos son responsables de sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas, cicatrizantes, antiespasmódicas, astringentes y antiemorrágicas. Además, la milenrama contiene vitaminas A, C y K, así como minerales como el hierro, el calcio y el manganeso. Uno de los principales usos medicinales de la milenrama es para tratar problemas menstruales. Puede ayudar a regular el flujo menstrual y reducir los síntomas primenstruales como dolor abdominal y cólicos. También se ha utilizado para tratar la dismenorrea y la amenorrea, aunque se recomienda precaución en estas situaciones ya que puede estimular el útero y aumentar el riesgo de aborto involuntario. Otras propiedades medicinales de la milenrama incluyen el tratamiento de heridas y quemaduras, ya que sus propiedades astringentes y cicatrizantes pueden ayudar a acelerar la curación. También se ha utilizado para tratar dolores de cabeza, migrañas, fiebre, dolor muscular, problemas gastrointestinales y resfriados. Aunque la milenrama es generalmente segura, su uso en grandes cantidades puede causar algunos efectos secundarios como mareo, somnolencia, dolor de cabeza y diarrea. Puede interactuar con ciertos medicamentos como los anticoagulantes y los sedantes, por lo que se recomienda precaución en caso de estar tomando estos medicamentos. Es importante consultar a un médico antes de utilizar la milenrama para tratar cualquier condición médica. La milenrama es una hierba que se puede incorporar en la dieta de diversas formas para aprovechar sus beneficios para la salud. Una forma común de consumirla es a través de infusiones, las cuales se pueden preparar con sus hojas y flores. Estas infusiones son útiles para tratar problemas digestivos como la indigestión, la diarrea y los cólicos intestinales. Además, también se puede agregar la milenrama fresca o seca en ensaladas y otros platillos, lo cual le da un sabor ligeramente amargo y picante. Otra forma de incorporar la milenrama en la dieta es a través de la utilización de sus hojas y flores en la preparación de aceites y vinagres, lo cual permite aprovechar sus propiedades curativas y culinarias. Asimismo, la milenrama también se puede consumir en forma de cápsulas o comprimidos, los cuales se pueden encontrar en tiendas especializadas en productos naturales. Estos suplementos son útiles para tratar una amplia variedad de dolencias, incluyendo la hipertensión, la ansiedad y la depresión. También se pueden preparar tónicos con la milenrama, los cuales se pueden consumir para mejorar la circulación sanguínea y la función hepática. Para preparar un tónico de milenrama, se deben hervir las hojas y flores de la planta en agua durante unos minutos, y luego se deje enfriar y se consume a lo largo del día. Estimados espectadores, antes de concluir este video, me gustaría recordarles que el consumo de ciertas especias y frutas puede tener efectos diferentes en diferentes personas. Siempre es recomendable hablar con su médico o profesional de la salud antes de incorporar cualquier alimento nuevo en su dieta, especialmente si padece de alguna condición de salud preexistente o está tomando medicamentos. Este video tiene como objetivo proporcionar información general y educativa solamente y no debe considerarse como consejo médico o de salud profesional. La responsabilidad de tomar decisiones informadas sobre su propia salud recae en usted como individuo. Agradecemos su atención y esperamos que este video haya sido informativo y útil para usted. No olvide suscribirse y comentar para recibir más contenido relacionado. Hasta la próxima.